Efectivamente, en un programa con varios temas, pero que tienen una constante, ¿verdad? En ese mix que tú anunciabas, que refiere, bueno, a un tema que venimos abordando en Infoclaxo, en las columnas que tengo el gusto de compartir con ustedes de manera permanente, que es el de las desigualdades, ¿verdad? Porque todos estos temas que tú mencionas en el fondo y en el frente también, digamos, tienen esas tramas de las desigualdades que van recorriendo distintas facetas. Y efectivamente, como tú mencionabas también, tuvimos una novedad electoral reciente en nuestra región latinoamericana y caribeña, que fueron las elecciones en Panamá, donde se confirma un triunfo, digamos, de derecha en Panamá, que se suma, digamos, a triunfos recientes en otros países también. Bueno, el caso de Argentina que siempre analizamos porque está teniendo mucho impacto a nivel regional. Pero analicemos un poquito, a cuenta de los análisis más profundos que va a haber en este mismo programa por parte de los queridos colegas de Panamá y del representante de Panamá en el comité directivo, Asael Carrera, analicemos básicamente el tema de las desigualdades, el rostro, si tú quieres, de las desigualdades en Panamá. Panamá, una nación que, como sabemos, sirve como puente entre continentes y como epicentro comercial con el ya a esta altura icónico canal de Panamá, que en estos momentos, como decíamos, se encuentra en un momento crítico de su historia, tanto desde el punto de vista político como social, por el triunfo electoral reciente que implica un giro, un giro hacia la derecha en este país. ¿Qué ocurre allí con las desigualdades? Bueno, recordemos, como ha ocurrido también en otros países, que a pesar del crecimiento económico en las últimas décadas que ha experimentado Panamá sigue siendo un país marcado por la desigualdad, por las disparidades de distinto tipo entre su población. La riqueza que genera, por ejemplo, el icónico canal de Panamá y el sector financiero como una de las actividades primordiales en ese país no se distribuye de manera equitativa entre ciudadanos y ciudadanas de Panamá. Si tomamos algún dato, por ejemplo, del Banco Mundial, la desigualdad de ingresos en Panamá se refleja en un coeficiente de Gini, el coeficiente que usamos siempre para medir la desigualdad que es realmente alto, indicando una gran desigualdad entre los más ricos y entre los más pobres, lo que nos habla, por supuesto, de muchas cosas, pero entre otras, de un problema de redistribución de los recursos o de cómo son apropiados los recursos en este país. Las zonas rurales y las comunidades indígenas son las más afectadas por esta mala distribución de los recursos, los ingresos y los bienes en Panamá. Son las más afectadas también por las situaciones de pobreza y carecen además estas zonas rurales y estas comunidades indígenas de un adecuado acceso a los servicios básicos del bienestar, como pueden ser la educación, la salud, entre otros. Mientras tanto, en la capital, en Ciudad de Panamá, cuando uno llega incluso a esta ciudad, bueno, la opulencia, esos grandes edificios, esa modernidad, bueno, contrasta fuertemente en la misma capital con la realidad de otros territorios, de barrios más marginalizados, donde las oportunidades son escasas y la movilidad social también es muy limitada. Tenemos algunas desigualdades o algunas dimensiones de estas desigualdades que son las que usamos habitualmente en los análisis de desigualdad que también se reflejan allí en Panamá, como la desigualdad de ingresos, en primer lugar, que, como ya dije, esta disparidad en la distribución de la riqueza es una de las más marcadas en Panamá. Mientras que una minoría disfruta de altos ingresos y de un nivel de vida elevado, una gran parte de la población tiene grandes dificultades económicas. Según el coeficiente de Gini, Panamá es de los países con mayor desigualdad en nuestra región latinoamericana y caribeña, y esto implica, entonces, como mencionamos, diferencias significativas en el acceso a las condiciones básicas del bienestar individual, pero que, en definitiva, es el bienestar social. También observamos desigualdades geográficas. La geografía tiene un papel importante en la distribución de los territorios, en la distribución de la riqueza y en el acceso a esos servicios básicos del bienestar. En Ciudad de Panamá y en otras zonas urbanas tenemos las mayores inversiones y el mayor desarrollo económico y, por tanto, también la mayor prestación o provisión de servicios en contraste con las áreas rurales y con las comunidades indígenas que tienen realmente o sufren de una falta crónica de infraestructura de la más básica, como puede ser, en algunos casos, acceso al agua potable, carreteras o vías para la comunicación, electricidad, lo que no hace más que perpetuar ese círculo de la pobreza o esas situaciones de pobreza y la imposibilidad de movilidad social, como planteaba antes. Además, en muchas de las comunidades indígenas se observan niveles muy altos, alarmantes, diría, de pobreza y también de factores asociados a desnutrición infantil y a problemas de desarrollo en la infancia. En términos de educación, el acceso y la calidad de la educación también varían significativamente según la región, los territorios que consideremos de Panamá y, por supuesto, también en función del nivel socioeconómico. En términos muy generales, las escuelas en áreas urbanas tienen a tener una mejor infraestructura, estar mejor equipadas con docentes, mejor capacitados, con más capacidades en términos generales de lo que es el sector educativo en comparación nuevamente con las zonas rurales e indígenas. Y esta desigualdad educativa, como sabemos, en todos los países, también aquí en Panamá, perpetúa el ciclo de la pobreza, quitándole derechos y posibilidades de acceso a los niños y niñas que están en las regiones menos favorecidas para acceder a los distintos niveles, nivel primario, secundario y también, y muy marcadamente, para poder acceder a la educación superior. Sabemos también la asociación que hay entre educación y posibilidades de desarrollo a nivel personal en términos de, por ejemplo, inserción en el mercado de trabajo y de obtener empleos dignos, de calidad, bien remunerados, etc. No están ausentes en Panamá las desigualdades de género, todo lo contrario, ¿verdad? Las mujeres en Panamá enfrentan importantes desigualdades en distintos ámbitos, en las distintas dimensiones que usualmente tomamos para caracterizar esta situación. Han habido algunos progresos, al igual que en otros países de América Latina, pero, por poner algunos ejemplos, todavía encontramos una brecha salarial importante en Panamá, una brecha que ronda el 30%. También las mujeres están subrepresentadas en las distintas posiciones de liderazgo, tanto en el sector público como en el sector privado. Y el problema de la violencia basada en género es, sin duda, también un tema en este país. Además, nuevamente, si miramos al interior del colectivo de las mujeres, las mujeres rurales e indígenas todavía enfrentan, además de estos elementos que mencioné, barreras adicionales debido a la falta de acceso a recursos, a servicios, bueno, a los elementos que mencioné antes. En términos de la salud, también encontramos desigualdades. El acceso a servicios de salud es un aspecto donde también se evidencian o se materializan estas desigualdades, nuevamente con una fuerte brecha entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En las zonas urbanas, particularmente en la capital, digamos que se encuentran más disponibles servicios médicos de calidad, mientras que en las áreas rurales el acceso a la atención médica es muy limitado. Esto tiene consecuencias directas en los indicadores de salud de este país, como por ejemplo en dos de los tradicionales, que son la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil. También encontramos desigualdades en el ámbito laboral. Los trabajadores informales que representan, bueno, es recordarlo, una parte muy importante de la fuerza de trabajo, como siempre decimos, no tienen acceso a beneficios laborales básicos, a protección social en términos generales. Eso quiere decir seguro de salud, jubilaciones, pensiones, protección contra situaciones de despidos. Además, la informalidad laboral, digamos, es un problema en el país y mucho más marcado en las áreas rurales y entre los grupos de menor nivel socioeconómico, lo que no hace más que exacerbar una vez más su situación de precariedad desde el punto de vista económico y social. Por supuesto que no puedo dejar de mencionar el tema de las migraciones, que además fue uno de los primeros temas en discusión por el nuevo presidente electo en Panamá, planteando, como creo que todos y todas hemos escuchado, bueno, la expulsión, digamos, de los migrantes ilegales de territorios, así los denomina él, de territorio panameño. Recordemos el lugar geográfico que ocupa Panamá en términos de ese corredor migratorio que se da de sur a norte en nuestra región latinoamericana y caribeña. Entonces, este tema de las migraciones añade, si tú quieres, una dimensión o una capa adicional de complejidad a las desigualdades en Panamá. Es un país de tránsito, es un país también de destino para población migrante y esto genera enormes desafíos en términos de cómo se garantiza los derechos de estas personas migrantes, cómo se integran estas personas migrantes en las distintas dimensiones de la vida económica, social, cultural, etcétera, del país. Y cómo se garantiza, en definitiva, la movilidad humana, que es lo que venimos planteando, no solo para el caso de Panamá, sino en general para toda nuestra región y muy particularmente en esta región centroamericana y también en la región caribeña. Los y las migrantes en el Panamá, por supuesto que me estoy refiriendo a aquellos que están en situación, como se los denomina, ilegal o irregular, encuentran condiciones, digamos, donde todas estas dimensiones de la desigualdad que planteé se potencian, se exacerban, condiciones de mucha vulnerabilidad, enfrentados además a situaciones de discriminación muy concreto y con acceso absolutamente limitado a cualquier tipo de servicio básico desde el punto de vista social. Aquí, digamos, la preocupación, una vez más, plantear una vez más la preocupación por esta tendencia que se observa particularmente en los gobiernos que tienen una orientación, bueno, neoliberal, de derecha, conservadora, etcétera, hacia la criminalización de las migraciones, ¿verdad? Y volver a plantear o enfatizar la movilidad humana y la migración como un derecho y la integración de las poblaciones migrantes, de las personas migrantes en condiciones de igualdad y en condiciones de respeto de todos sus derechos en las distintas comunidades de tránsito y de destino, que creemos que ese es, digamos, o debe ser el foco de la discusión migratoria. En definitiva, todas estas desigualdades que muy rápidamente y sin pretender profundizarlas acabo de mencionar, implican un desafío, ¿verdad? Un desafío muy importante y que requiere de un enfoque que sea multidimensional y que sea sostenido en el tiempo y que, bueno, al menos nos hacemos la pregunta o nos interrogamos cuántas de estas dimensiones de las desigualdades que acabamos de plantear serán una prioridad para el gobierno actual del Panamá. Creemos que no van a estar en el foco de la definición de las políticas públicas o en el centro de las prioridades a discutir. No se van a centrar las políticas públicas, por ejemplo, en la redistribución equitativa de los recursos, en la mejora de la infraestructura para las áreas desfavorecidas dentro del país y mucho menos en garantizar el acceso universal a esos servicios de bienestar básicos como educación, salud, trabajo, etc. Creo que en definitiva por allí pasan los principales desafíos de este país y que lamentablemente este resultado electoral, bueno, nos abre grandes interrogantes acerca de si estas prioridades en materia de política pública van a ser atendidas o no. Creo que, bueno, está nuevamente en una encrucijada Panamá y las decisiones que se tomen en estos tiempos, bueno, deberían orientarse a corregir estas desigualdades históricas para poder efectivamente desde un enfoque multidimensional, inclusivo y equitativo avanzar hacia un país como queremos para toda nuestra región latinoamericana y caribeña más justo, más equitativo para todos y todas sus habitantes. Pero, como decía, es una gran interrogante y creemos que por lo que se ha escuchado tanto en la campaña electoral como en las primeras declaraciones, bueno, esta no va a ser la ruta a seguir y tenemos un nuevo caso de preocupación de acuerdo a estos resultados en América Latina y el Caribe. Clarísimo, Karina. Mientras que te escuchaba, bueno, tú nombrabas las declaraciones que hizo el electo presidente José Raúl Mulino con respecto a la selva del Dariem, selva por la cual pasaron realmente decenas de miles de personas. Digo, solo en 2023 pasaron, transitaron más de medio millón de migrantes por ahí con resultados muy dramáticos, en muchos casos gente que no puede atravesar. Y lejos de pensar en un sistema de cómo compensar la desgracia que implica pasar por ahí con la desesperación, es cómo reprimir y bloquear. Y te agrego una cosa más a eso para escuchar tu reflexión. Hemos estado el año pasado en Panamá en momentos de protesta callejera muy grande con respecto a la minería. Todo indicaría que Mulino por las primeras declaraciones ya está en diálogo con varias mineras para reactivar los procesos de minería. Parece abrir muchos ejes de conflicto a la vez, ¿no? Absolutamente, porque en definitiva lo que no está colocado en el centro son estas prioridades que mencionaba antes, ¿verdad? De acuerdo a las orientaciones con las que llega o que enuncia durante su campaña electoral, todo nos hace pensar que evidentemente la ruta que se va a transitar es otra. Una ruta, si tú quieres, ya conocida, más clásica, de la orientación de este tipo de gobiernos neoliberales, conservadores y de derecha, donde no se coloca en el centro el interés colectivo, mucho menos el interés de Panamá como tal, sino que los intereses responden, bueno, básicamente a las lógicas mercantiles y están muy lejos de ser discusiones que coloquen, como decía, el bienestar, la vida, el cuidado, el interés de todos y todas en Panamá en el centro. Estos ejemplos que tú estás dando, bueno, van en esa dirección. Y sin duda que es muy probable que estemos en los próximos meses enfrentando o analizando distintas protestas o distintos, bueno, sí, protestas sociales como resultado de la aplicación de estos modelos, que no van a tener otro resultado que la amplificación de las brechas de desigualdad, como ya se ha visto en todos los países que transitan o han transitado por este camino. Carina, clarísimo y se agradece muchísimo ayudarnos a reflexionar, poner el ojo en Panamá para poder pensar con más claridad a qué se enfrenta la sociedad panameña en un momento de disputa muy complejo, en el que entiendo también, digo, es para celebrar que hubo una altísima participación en las elecciones, casi el 77% es el proceso más concurrido de las últimas tres décadas en Panamá y que ha tenido una diferenciación grande entre la elección a presidente y la conformación parlamentaria. Por lo tanto, puede haber también una lógica de compensación importante, lógica de lo político, que bueno, como tú decías, veremos porque la calle seguramente será protagonista de los próximos tiempos en Panamá. Carina, ¿cómo vienen tus próximas semanas? No quiero una agenda pormenorizada porque entiendo que es compleja, pero por lo menos saber algunos datos, sabemos que hay viajes muy importantes y participaciones en encuentros centrales, pero no sé si nos quieres adelantar algunas cosas de lo que seguramente nos contarás en los próximos programas de Infoclaxo. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, la semana próxima estaremos participando del encuentro de Nolan. Nolan es una red nórdica integrada por investigadores e investigadoras de los países nórdicos que trabajan con América Latina, que trabajan produciendo conocimiento, interactuando, intercambiando con países de América Latina. Allí estaremos participando de este evento, como lo hemos hecho en el pasado también, ofreciendo las reflexiones de Claxo, las reflexiones con las que venimos trabajando en el marco de nuestro proyecto Plataformas para el Diálogo Social en distintos espacios de este encuentro, que de tres días, tres o cuatro días, en este caso en Copenhague, en Dinamarca. Allí efectivamente estaremos, bueno, presentando nuestro proyecto de Plataformas para el Diálogo Social y realizando también algunas intervenciones, una conferencia y participación en distintos paneles, colocando estos temas de las desigualdades sociales sobre la mesa. También en el marco de ese mismo espacio estaremos avanzando en la cooperación, en el estrechamiento, en los lazos de trabajo conjunto entre los países nórdicos y la región latinoamericana y caribeña y Claxo más concretamente. Eso será entonces la agenda básicamente de la próxima semana. En la siguiente estaremos participando, para seguir también con los países nórdicos, estaremos participando en este caso en Bogotá, pero de un encuentro interesante de trabajo entre quienes hoy formamos parte de la agenda de la estrategia regional de la cooperación sueca en América Latina y el Caribe, más concretamente de ASDI, la agencia sueca de desarrollo y cooperación, de su capítulo latinoamericano que tiene sede en Bogotá y allí nos reuniremos todos y todas las instituciones que están trabajando en este momento en América Latina con ASDI para analizar esa estrategia regional, compartir experiencias y seguramente estrechar y potenciar vínculos de trabajo entre Suecia, país nórdico, y la región latinoamericana y caribeña. Como quienes nos escuchan seguramente saben, ASDI, la agencia sueca de cooperación, el gobierno sueco en particular, trabaja hace muchos años articuladamente con Claxo en nuestros distintos proyectos, hoy en el de plataformas para el diálogo social. Excelente, ahí estamos viendo la página, van a poder seguir parte de todas estas travesías muy potentes en la página web de Claxo, bueno, de las plataformas para el diálogo social es una de ellas donde realmente hay muchísimo, pero muchísimo material. Y entiendo que en el medio habrá otras reuniones, otros encuentros, digo, otros cruces también muy valiosos e importantes que nos irás comentando a lo largo de los programas. Exactamente, por ahora dejemos las próximas dos semanas y luego seguiremos con el relato de estos meses intensos que tenemos por delante, bueno, siempre para promover nuestra institución a Claxo como la red más potente de ciencias sociales, humanidades y arte, no solo en América Latina y el Caribe, sino también en el mundo. Karina, mil gracias, gracias por este encuentro, nos estaremos cruzando el miércoles que viene, seguramente en vivo, desde donde estés, mirá, ni siquiera pongo país por las dudas, desde donde estés. Desde Copenhague, desde Copenhague, perfecto, perfecto. Nos estaremos cruzando entonces desde Copenhague y nos comentarás las alternativas de lo que están llevando adelante. Gracias y gracias sobre todo por este recorrido que nos diste de Panamá, que ilustra mucho más allá de Panamá. Podrías estar hablando de varios países, lamentablemente, de nuestra América, así que ayude mucho. Gracias, ¿eh? Gracias a ti y hasta el próximo miércoles. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, estuvo aquí con nosotros dándonos algunas de las alternativas de lo que sucede en Panamá, pero como decíamos recién, nos permite también hacer un recorrido de lo que pasa en otros lugares de nuestro continente. Separamos y seguimos en este programa especial de InfoClaxo. ¡Gracias!